hola amigos de youtube bienvenido nuevamente a mi canal esta vez un pequeño video tutorial de cómo registrarnos en coinx.com el cual presta el servicio de intercambio de criptomonedas a nivel mundial sobre coinx haciendo un mundo un mejor lugar mediante las cadenas de bloques establecidos de diciembre del 2017 somos un proveedor profesional de servicios de intercambio de criptomonedas a nivel mundial porque me voy a registrar en coinx debido a que no hace mucho publicó un vídeo donde les recomiende registrarse en una de las nuevas plataformas llamada odyssey odyssey esta plataforma donde podemos subir compartir vídeos y generar dinero o sea generar criptomonedas a través de nuestros vídeos recibir recompensa por este simplemente ver vídeo y varias ciertas tareas que mandan ellos aquí para trabajar sin embargo puede ver que ya tengo aquí siete seguidores también tengo 16 que esté en la criptomoneda en la cual trabajan ellos que se llama se llama lbc libre credit esta criptomoneda tiene un valor actual de 0,2233 creo que ha bajado bastante y como pueden ver aquí en monedero aquí podemos comprar podemos recibir y enviar la criptomoneda pero por eso es que voy a abrir la página de coinx ya que esta plataforma si me recibe este tipo de criptomoneda y puedo convertirlos a USDT que es la establecoin como un dólar podemos convertirlos a USDT y pasarlos no sé si a mi cuenta de vignas y convertirlos a bolívares en mi caso transformarlos a bolívares que en el caso sería la moneda que yo uso aquí en mi país venezuela para poder utilizar y comprarme algo por eso es que voy a hacer el registro ok comenzamos con el proceso de registro simplemente ustedes se dirigen en la página de coinx.com o abajo de la descripción le voy a dejar un link donde tienen acceso directo para registrarse con mi link de referido simplemente le dan registrarse y vamos a colocar lo primero que nos solicita aquí es el correo electrónico en este caso ya colocar mi correo una vez que coloquemos el correo nos va a solicitar código de verificación del correo electrónico enviar código ingresamos a nuestro correo electrónico y como podemos ver ya quienes llegó el mensaje le damos la bienvenida a su código registro lo copiamos y vamos nuevamente al registro aquí colocamos la contraseña que no se le vaya a olvidar ok una vez colocado este la contraseña su correo le damos a registrarse bueno aparte de eso es estado y le di los términos registro exitoso le damos la bienvenida a coinx está a dos pasos de comenzar su viaje al mundo al mundo del cripto aquí nos pide el nivel de seguridad de su cuenta es bastante bajo por favor habilite al menos una autentificación de seguridad bueno amigos en este caso voy a utilizar el código sms para que me llegue un código a mi teléfono aquí vamos a colocar enviar código a nuestro correo electrónico seleccionamos enviar código enviar el código ok aquí colocamos el código que nos llegó a nuestro correo electrónico y ahora aquí vamos a colocar nuestro país y el número de teléfono que tenemos para que nos llegue el código para confirmar el registro buscamos nuestro país en este caso colocó venezuela y mi número de teléfono le damos en enviar código y vamos a esperar 60 segundos de que nos llegue nuestro código a nuestro teléfono móvil el código llegó súper rápido en menos de 30 segundos le damos siguiente colocamos el código y nos dice vinculación de móvil exitosa ok ya una vez ingresado el código que nos llegó a nuestro teléfono móvil nos va a mandar a la página principal donde podemos ver en este caso cuenta podemos ver aquí nuestra cuenta que creamos por menos en esta parte que dice configuración de la cuenta aquí nos dice le damos la bienvenida a coin ex estás a dos pasos de comenzar su viaje en el mundo de cripto ya hicimos el paso de registrarse configuramos la seguridad y nos dice que no hace falta hacer trading o sea comprar cripto y hacer un depósito en este caso también podemos ver aquí información básica aquí podemos ver nuestro correo por lo visto podemos cambiarlo podemos vincular nuestro telegram colocar aquí un sobrenombre me imagino que es el mismo usuario y esto es de verificación de ID este es como que es algo como para verificar más la cuenta me imagino que aquí te van a pedir no sé si la cédula o pasaporte algo por el estilo ok aquí podemos ver la configuración de seguridad por ejemplo contraseña móvil podemos cambiar el teléfono autentificación esta otra opresión ok en este caso tenemos aquí nivel de cuenta me imagino que estos son varios niveles que podemos en este caso tenemos su actual límite máximo de retiros de 24 horas son 10.000 USDT bueno yo el retiro son 20.000 diarios así que creo que tengo que aumentar niveles mentira simplemente como podemos ver aquí completar la vinculación del móvil y límite de retiros 24 horas ok verificación de ID o sea me imagino que esto es cuando piden el pasaporte o cédula puedes retirar por lo visto un millón USD bueno esto es para las personas que quieran hacer el retiro ok vamos a esta parte donde dice ahora activo activo aquí por ejemplo tenemos cuenta SPOC esto es casi como muy parecido a Binance donde podemos eh a ver nuestros activos todas las criptomonedas que tenemos aquí cantidad eh BTC Bitcoin entre otros en este momento no tenemos nada porque acabamos de crear esta cuenta y por ejemplo lo que me interesa hacer en este caso vamos a ver si funciona hacer un depósito en este caso vamos a utilizar la criptomoneda que podemos generar aquí en odyssey que es eh que es la LBC Libri Credit vamos a a ver si podemos enviar algo a esta cuenta simplemente aquí colocamos buscamos aquí buscamos aquí aquí os L aquí nos sale Libri Credit copiar dirección y simplemente vamos a la parte donde nos indica aquí en este caso sería enviarlo como voy a hacer una prueba voy a enviar solamente será 3 y copiamos la dirección ok como pueden ver tu balance inmediatamente gastable son 16,05 vamos a darle enviar vamos a ver que sucede eh confirmar transacción una vez que se puede revertir ok simplemente vamos a enviar 3 has enviado 3 y nos descontro aquí 3 se quedamos en 3 ok vamos a la página vamos a ver que sucede ok como pueden ver prácticamente creo que inmediato fue esto simplemente tiempo aquí nos dice 2021 a las 11 y 4 como pueden ver 11 y 4 3 LBC en cantidad 3 ok estado confirmaciones por lo visto tan cero confirmaciones todavía hay que esperar que confirme bueno amigos como pueden ver ya se completó las confirmaciones en total de 300 confirmaciones esto si en verdad duró bastante prácticamente como unas 4 o 5 horas en completarse las confirmaciones pero como pueden ver si ya me llegaron los LBC a mi cuenta tenemos aquí yo hice otra 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 transacción para probar y como pueden ver aquí en mis movimientos ya me tenía 16 me quedan 10 y pueden ver en mis movimientos y mis transacciones la red ok vamos a nuestro cuenta podemos ver que tenemos aquí 6 LBC activo vamos a esta parte que dice activo cuenta SPOC y como pueden ver activo 1,22 USD vamos a colocar aquí LBC Libric Credit cantidad 6 valor en el mercado 1,22 USD ok esto es importante ya que como pueden ver si se puede enviar los LBC que ganamos en Odise a nuestro CoinEx y simplemente nosotros vamos a esta parte que dice aquí intercambio podemos ver aquí que tenemos en esta opción tenemos BTC a USDT pero vamos a cambiar nuestro LBC colocamos aquí en este buscador L, B, C y colocamos USDT ok que si nos abre el gráfico podemos ver que este tiene un valor actual de 0,2 y aquí abajo aquí en esta parte podemos vender nuestros LBC y convertirlos a USDT por ejemplo aquí mercado aunque creo que no me va a permitir ya que creo que tengo que tener como mínimo bueno aquí por lo menos como dice que mínimo para vender 10 no sé si 10 LBC o 10 USD o 10 USD pero por el momento no tengo que tener más así que esto ustedes lo pueden convertir a USDT bueno una vez convertidos nuestros LBC a USDT simplemente vamos a esta parte de activos y le damos la opción retiro aquí nos va a salir divisa BTC vamos a buscar USDT y el tipo de protocolo USDT TRC20 que vamos a utilizar y aquí colocamos la dirección de retiro en este caso yo uso mayormente la billetera BINAS de todas maneras abajo de la descripción les voy a dar un link para que también se puedan registrar en esta grandioso exchange donde pueden comprar e intercambiar también criptomonedas como pueden ver yo tengo en mi billetera SPOC bastantes criptomonedas PTT USDT en este caso tenemos aquí la USDT en este caso tengo un poquito 2 USDT y buscamos aquí por ejemplo depositar usdt depositar y vamos a utilizar esta TRC20 ¿verdad? y le damos aquí copiar una vez copiado aquí simplemente nos vamos a otra vez a COIN a COINX y colocamos aquí la dirección colocamos la dirección y el monto que queremos transferir pero en este caso no puedo hacerlo porque no tengo nada de USDT y enviarlos a y enviarlos a a BINAS una vez recibido aquí ustedes simplemente pueden hacer trading aquí o cambiarlos a en mi caso sería BOLIVARES como usamos aquí en Venezuela o puede ser en el caso de ustedes por ejemplo puede ser también peso colombiano o argentino o cualquier otra moneda que ustedes quieran convertirla o intercambiarla en el caso aquí en Venezuela es muy útil esta opción bueno amigos espero que este video tutorial les pueda ayudar para este cambiar su retirar sus criptomonedas en Odise y bueno entre otras utilidades que le podemos le podemos dar aquí en CoinExx vamos a ver qué tal bueno amigos saludos y éxito chao